Hola a todos, este es un vídeo corto dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a los diodos LED. Sobre los LED tenéis cantidad de vídeos, cantidad de información, pero nada, más que nada un pequeño repaso de un par de cosas, otras que son importantes. La primera es que los diodos LED están polarizados, van polarizados, tienen positivo y negativo. ¿Cómo distinguimos el positivo y negativo de un diodo LED? Hay diferentes maneras, por las marcas que lleva el diodo o alimentando el mismo, en la posición que vemos que ilumina, lo hemos alimentado a través de una resistencia. Ilumina, lo tendremos alimentado directamente, no ilumina, lo estamos polarizando inversamente. Por lo tanto no funciona, pero bueno, lo que nos interesa, ¿cómo identificamos su terminal negativo? Identificaremos su terminal negativo con una pequeña muesca que lleva, no sé si la podéis apreciar bien, en la imagen, lleva el LED en uno de sus laterales. Con esa pequeña muesca o rebaje, ese pequeño corte que lleva en un lateral, con el diodo de 5 milímetros y superiores se ve perfectamente, con los diodes de 3 milímetros, pues a veces es bastante complicado verlo. En este caso sí que se vería, pero hay otros LED que posiblemente no lo veáis. Ya digo, terminal negativo tiene la muesca. En lo segundo que distinguimos un diodo LED es porque cuando son nuevos, cuando los hemos comprado en el comercio, siempre los mismos van a tener una patilla más larga que la otra. La patilla más larga, tal como podéis observar en este caso, la patilla más larga nos está indicando siempre el positivo. Por lo tanto, si en este lateral tenemos la más corta, tenemos el desgaste, el pequeño corte que lleva en el lateral LED, la otra, la más larga, es la positiva. Y, por ejemplo, para diodos que tengan recortadas sus patillas, como sería este, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, vemos el desgaste, que está en este lado, no hay problema, pero si no viéramos el desgaste o el tamaño de la patilla, nos guiaríamos por el material que lleva en el interior. Donde veamos que lleva el LED la pieza de mayor tamaño, es el terminal negativo, tal como sería este caso y tal como podemos ver en este otro diodo que tiene los terminales nuevos de fábrica. Terminal negativo, el que lleva el desgaste, terminal negativo, el que lleva la parte interior. Hay que recordar que cada color de diodo LED, más o menos cada fabricante, pero también cada color, tiene su voltaje de polarización específico. Lo podemos saber aplicándole una resistencia y una pequeña alimentación, a esto ya dedico un vídeo, y midiendo entre sus terminales para saber qué caída de voltaje tiene el diodo LED. Luego, a partir de conocer su caída de voltaje exacta, ya podemos realizar el cálculo para aplicarle una resistencia adecuada a la caída de voltaje que tiene que tener el diodo LED. Como generalista o como manera más o menos estándar de poder calcularlo, le daremos a los diodos LED una alimentación aproximada de 1,2 voltios y una caída de intensidad de 10 miliamperios, o sea, 0,01 amperios. Con estos dos valores, aproximadamente sin tener en cuenta el color del diodo, podemos calcular la mayoría de resistencias de protección de los diodos LED. Ya que hemos hablado del tema de las resistencias, todo diodo LED, para poder funcionar, necesita una resistencia de protección. La resistencia de protección lo que se encarga es de limitar el voltaje y la intensidad que va a llegar al diodo LED, más concretamente el voltaje, impidiendo que si alimentamos el LED a 12 voltios, el mismo solamente consume 1,2, la resistencia se comerá, soportará el resto de voltaje que no puede soportar el diodo LED. Por eso es el motivo de que los LED tengan una resistencia de protección, para que los mismos no se quemen, no se fundan. La vida de un LED, si lo alimentamos adecuadamente, es muy larga, nos puede durar muchísimos años o prácticamente es infinita. No llegaremos a las horas de funcionamiento del LED, ya digo, sí, no llegaremos a agotarlo, si lo alimentamos adecuadamente con el voltaje que corresponde. Si lo sobrealimentamos, ese LED llegará a fundirse, llegará a quemarse. Y ya por último, recordar que en el comercio, si lo solicitamos, tenemos diodos LED intermitente, que solamente aplicándole la resistencia de polarización adecuada al voltaje del diodo, por ejemplo, si tenemos que alimentarlo a 12 voltios, colocaríamos una resistencia de 1K, 1000 ohmios, el mismo ya dará un flaseo intermitente, una cadencia en el tiempo, sin tener que aplicarle un circuito externo. Que sepáis que en el comercio existen diodos LED intermitentes. Pues nada, un saludo para todos, espero que os sirva de ayuda, y que sigáis visitando los vídeos, red para tú mismo.